La deuda existe, tan claro que es que tú vas y consultas en la página del SRI y la encuentras, tan claro como eso. ¿Qué es el otro tema? Es que en el SRI siempre estamos haciendo las acciones de cobro y siempre nos aseguramos de encontrar o de ver si el contribuyente tiene los recursos aquí para hacer las diferentes coactivas en el caso que hay que hacer. Nosotros hemos hecho como autoridad todos los esfuerzos en las cuestiones relacionadas legalmente que se pueden relacionar a ese deudor si se pueden cobrar. Cuando no se encuentran patrimonios activos o recursos relacionados legalmente a ese contribuyente entonces no se puede hacer, digamos, mayor acción de cobro. Y lo que queda es estar siempre intentando y buscándolo. Entonces es algo que existe y que el SRI ha hecho todos los esfuerzos para cobrarlos pero yo también tengo que decir que es una deuda que se generó allá por el año 2010, 2013 y que lleva algún tiempo que se han hecho las gestiones. El problema es que las personas... ¿Y esa no es la deuda que fue, y le pregunto Francisco, ¿esa no fue la deuda que se canceló con la incautación de Clementina? Yo te digo, eso iba, el tema es que quien generó la deuda allá por el año 2010 o 2013 es quien tuvo la primera oportunidad de cobrarla. Porque si yo estoy al lado del contribuyente y que está en función ese contribuyente, que está operando, que está trabajando y si luego le generó la deuda y pasaron 10 años si no se la cobró el primer responsable es el primer generador de la deuda que tuvo que haber en ese momento.